Se está pasando el tiempo Y yo estoy donde mismo Espero tu regreso y por eso sigo aquí Aquel día que te fuiste Grabado está en mi mente Aquel día que te fuiste Pa' nunca más volver Espero nunca sufras De verdad lo deseo Y que nunca te pase lo que hoy me pasa a mí Que nunca te prometan Volver sin que te olviden Pues si el olvido es triste La soledad es mal Espero nunca sufras De verdad lo deseo Y que nunca te pase lo que hoy me pasa a mí Que nunca te prometan Volver y que te olviden Pues si el olvido es triste La soledad es mal Pues si el olvido es triste La soledad es mal De verdad lo deseo Y que te olviden ¡Suscríbete al canal!